A nosotros nos parece imprescindible que haya un pacto de renta, creemos que un mensaje muy claro al conjunto de la sociedad sería muy bueno que una vez más los agentes sociales tuvieran la capacidad que han demostrado durante todo este periodo previo, aparte de su compromiso patriótico, que siempre quiero reconocer porque muchos se dan golpes de pecho, hablando de España y luego van a perjudicarla fuera de nuestra frontera a nuestra reputación, a los inversores a ahuyentarlo diciendo cosas que no se corresponden con la realidad y hablando mal de nuestro país, en ese afán que siempre han tenido por intentar contribuir al bienestar general de empresas, de trabajadores. Nosotros le hicimos una invitación la semana pasada por segunda vez en una reunión que mantuvimos en la que el pacto de renta pivota sobre diferentes medidas pero que tiene como un eje primordial el acuerdo sobre salario que se puede hacer entre sindicatos y empresarios. Fueron los propios sindicatos y empresarios los que le dijeron al gobierno de España que ese acuerdo salarial es cosa de ellos dos, es decir, o dicho de otra forma, que nosotros colaboramos en nuestra facilitación del salario mínimo interprofesional a través de los acuerdos que se han llegado, pero en este caso que se trata exclusivamente de cómo el sector privado es capaz de conciliar beneficios empresariales con incremento de los salarios de los trabajadores compatibles con una situación de sostenibilidad en el tiempo y que no se produzca efecto de inflación de segunda ronda, tiene que pivotar sobre este elemento. Lo que le trasladamos es que en la medida en que se provoquen avances en materia del acuerdo salarial, el gobierno de España está dispuesto a poner encima de la mesa desde la fiscalidad hasta las pensiones hasta el salario de los empleados públicos, que no tiene mucho que ver con esto, pero que bueno, si creen que puede formar parte, encantado de que forme parte o cualquiera otra medida que ellos consideren que el gobierno de España pueda contribuir. No en vano, en parte, el decreto ley que acabamos de aprobar, que ojalá pudiera haber ido dentro de un pacto de renta, pero que no podía esperar a que ese acuerdo diera su fruto, podría haber sido perfectamente parte de un pacto de renta en donde se protege a los más vulnerables, se le pide un esfuerzo adicional a las empresas, ayudamos a determinados sectores productivos a que puedan seguir transitando. Yo creo que el gobierno de España, se llame o no pacto de renta, está poniendo cosas encima de la mesa, pero si tiene que poner otra, otra, estamos absolutamente dispuestos, porque de lo que se trata es de llegar a ese gran acuerdo con la contribución de todos, así que nuestra mano abierta y nuestra disponibilidad, lo conocen, porque se lo hemos dicho en persona, nuestra disponibilidad es del 100%. ¿Y en temas de fiscalidad está dispuesto a tocar el impuesto de sociedades? Hombre, el impuesto de sociedades es uno de los impuestos que estamos tocando de una manera más clara y más decidida, claro que estamos dispuestos a tocar aquello que pueda permitir llegar al acuerdo, o sea, no hay ningún problema en la voluntad del gobierno de España, lo que sí le digo es que el impuesto de sociedades presupuesto 22 se tocó.